¿Cuánto sufría Darth Vader? Y es que sí, este hombre vivía en constante sufrimiento. Para empezar tenemos a entender que este traje le proporcionaba oxígeno, soporte vital y medicamentos de forma constante. Básicamente era un hospital con patas. Y de hecho cuando no llevaba su traje se tomaba baños de bata. Una sustancia curativa increíble, sólo para mantenerse vivo. Y cuando no se metía en una de estas cámaras para enchufarse un tubo e introducirse comida. Sí, literalmente Darth Vader no puede ni comer. Y es que tenemos que pensar que debajo de este hombre está el elegido de la fuerza. Y prácticamente ningún ser vivo de la galaxia habría sobrevivido a lo que le pasó. Básicamente para un ser vivo normal esto sería el equivalente a estar en silla de ruedas. Pero gracias a su increíble poder él se mantiene como una figura imponente. ¡Gracias!